Música Sigo utilizando el mismo monto, pero son menos litros. Gazo la misma luz y el recibo cada vez llega más caro. Una refinería que hubiera más grande, otra. El objetivo es utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Modernizar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Limpiar a estas empresas que son de la nación de corrupción. Ser las empresas eficientes, bien administradas. Una nueva política energética generará empleos. Producirá los bienes y servicios que se requieren. Cuidará el medio ambiente. Explotará racionalmente los recursos energéticos disponibles, particularmente los no renovables. Y promoverá el mejor uso de la energía de fuentes renovables limpias. Estamos extrayendo del subsuelo alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo diarios. Y sin embargo, estamos importando una parte muy importante de los derivados del petróleo. Esta es una política absurda que no le conviene al país. Esta explotación desmedida del petróleo ha afectado la eficiencia de su extracción por la premura de ingresar divisas para utilizarlas en gasto corriente. Se ha acelerado la declinación de nuestros yacimientos, agotando irresponsablemente las reservas probadas. Se ha descuidado la búsqueda de nuevas reservas. Se han cancelado las oportunidades de desarrollo de la industria petrolera y la petroquímica. La soberanía energética es parte fundamental de la soberanía nacional. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en México, a pesar de que estamos importando el 50% de los petrolíferos que estamos consumiendo. Estamos destinando alrededor de 30 mil millones de dólares para la importación de petrolíferos. Este es un absurdo. Es absurdo que sigamos importando ahora la mitad y posteriormente más de los combustibles que necesitamos para nuestro desarrollo. La refinación en México debe ampliar sus capacidades. Desde el primer día del próximo gobierno, se iniciará la construcción de cinco refinerías y se mejorarán las ya existentes. Tendrán la tecnología más avanzada y contarán con la participación principal del Instituto Mexicano del Petróleo, con la de ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos y con la industria del sector. Las nuevas refinerías se construirán en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Tula Hidalgo. Los recursos para las nuevas refinerías van a provenir de una nueva política fiscal para Pemex, de que en la medida en que empecemos a producir los petrolíferos en México, se va a dejar de importar y sobre todo y quizá lo más importante del combate a la corrupción. Pemex tiene mucho dinero que se está yendo a las bolsas y unos cuantos. Este proyecto generará unos 45.000 empleos directos e indirectos por refinería durante la ejecución de los trabajos y, posteriormente, de 3 a 4.000 empleos calificados fijos en la operación de las instalaciones. La estrategia energética en México debe ser integral. La extracción de petróleo, la extracción de gas natural, debe estar integrada con la refinación, con la generación de energía eléctrica. Pero una parte fundamental es el desarrollo de nuevas fuentes de energía, energías renovables, energías que provienen del sol, del viento, que deben ser parte de esta transición energética que se requiere para cuidar nuestros recursos energéticos que no son renovables para las futuras generaciones y desarrollar esta nueva generación de energías renovables que, sobre todo, van a ser de grandes beneficios para el medio ambiente. El desarrollo armónico de la industria petrolera nacional será el desarrollo armónico de la nación. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Con esto vamos a ayudar a consumidores y se va a impulsar la industrialización de México. ¡Gracias!